En el mundo ocurren eventos que te pueden dejar sin aliento, hechos que te harán reír o llorar. Muchas son simplemente cosas absurdas. Estas son las cosas absurdas. Bienvenidos a una nueva entrega de Cosas Absurdas, el podcast en el que revisamos algunas de las noticias más destacadas de la semana que por lo absurdas causan estupor. Soy Nelson Alarcón, empezamos. Cosas Absurdas es opinión. En Estados Unidos el presidente Trump generó una nueva controversia al atacar a cuatro congresistas demócratas que permanentemente critican su mandato. Estas cuatro mujeres son ciudadanas estadounidenses con posturas de izquierda y que permanentemente se oponen al presidente, por lo que Trump les pidió irse de los Estados Unidos si es que no les gusta el país y volver a sus lugares de origen. La estupidez humana parece no tener límite en estos tiempos. Me refiero específicamente a los retos virales. La semana pasada se supo de la nueva tendencia que es ir a los supermercados, abrir tarros de helado, lamerlos y volver a colocarlos en el congelador. Por supuesto, grabando el video y publicándolo en redes sociales. Pero, como si ya no fuera asquerosa y repugnante la conducta de estos idiotas, hay quien, por ejemplo, destapa una botella de enjuague bucal, se da un trago, se enjuaga y escupe de nuevo en la botella para luego taparla y dejarla en la estantería. ¿Estupidez? ¿Diversión o pura maldad? ¿Qué opinas de este tema? Deja tus comentarios. Estas son las cosas absurdas. En cosas absurdas, una cifra. Más de 1.600 es la cifra de personas fallecidas en la República Democrática del Congo por causa del brote de ébola. Desde agosto de 2018 y hasta finales de junio de 2019, se han registrado 2.512 casos, de los cuales 1.676 han sido fatales. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de emergencia internacional. Estas son las cosas absurdas. Estas son las cosas absurdas. Seguramente ya te enteraste de la controversia desatada por Belle Delphine. Ella es una exitosa influencer y gamer británica, quien tuvo la brillante idea de vender el agua de su bañera. Ella se grabó dándose un baño, obviamente con bañador, con vestido de baño, y el agua que quedó en la tina, la envasó y la vendió en pequeñas botellas, cada una a 30 dólares. Mientras que los odiadores profesionales se dedicaron a criticarla y a fastidiarla, ella se embolsilló una buena cantidad de dinero. Esto es ridículo. Esto es cosas absurdas. En Estados Unidos, más de 600.000 personas han firmado una petición en Facebook para invadir el Área 51. Si eres de los que no se enteran de nada, Área 51 es un complejo militar ubicado en el desierto de Nevada, donde, presuntamente, se han desarrollado experimentos alienígenas y donde supuestamente reposan los secretos del gobierno estadounidense sobre la vida extraterrestre. A ese lugar quieren ir esas más de 600.000 personas a invadir y, según ellos, sacar a la luz a los extraterrestres. Por supuesto que esto se trata nada más que de una broma. Quienes crearon el evento en Facebook admitieron que simplemente era una broma. Sin embargo, la fecha que se había planteado para la toma de Área 51 era el 20 de septiembre haciendo una carrera a lo Naruto. Por supuesto, por ahora no pasa de los memes, pero me gustaría saber qué opinas de este tema. ¿Irías al Área 51 a una costa de tu libertad o de tu vida? Deja tus comentarios. Cosas absurdas En el aeropuerto de Barcelona fue detenido un colombiano que cargaba en su peluquín medio kilo de cocaína. A esta mula no solo la delató la ridícula apariencia que le daba el abultado peluquín, sino su nerviosismo, que llamó la atención de las autoridades que no tardaron en descubrir su carga, la que tendría un valor de 60.000 euros una vez puesta en las calles. Estas son las cosas absurdas En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador planea dejar Los Pinos, la residencia presidencial y mudarse al Palacio Nacional, lugar que no ha desocupado por ningún presidente desde hace 135 años. Si bien el palacio es la sede de gobierno, allí solo funcionan oficinas y museos. Estas son las cosas absurdas En Canadá, esta semana se registró un récord de temperatura en el poblado más al norte de ese país. Se trata de Allard, una base a 900 kilómetros del polo norte, que es el lugar poblado más septentrional del planeta. Allí los termómetros llegaron a 21 grados. Y dirás que de 100 no verano, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que la temperatura media en ese lugar durante el verano es de 3.4 grados. Absurdo que haya quien no crea en el calentamiento global. Esto es Cosas Absurdas En Colombia, la exfiscal Hilda Niño, quien está colaborando con la justicia en el caso que se le adelanta por ayudar a narcos y paramilitares, declaró que durante la administración del exfiscal general Eduardo Montealegre se urdió un plan criminal para inculpar al presidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago de paramilitarismo. El dato es la condena a cadena perpetua que recibió en una corte de Estados Unidos Joaquín el Chapo Guzmán por su carrera de narcotraficante. El Chapo, además de la cadena perpetua, recibió una segunda condena a 30 años por uso violento de armas y le serán incautados bienes por 12.700 millones de dólares. Estas son las cosas absurdas Vamos a cerrar en el estrecho de Hormuz, donde la tensión está lejos de desescalar. En esta zona donde transita la mayor cantidad de petróleo del mundo, esta semana Estados Unidos derribó un dron iraní, que se acercó peligrosamente a un buque estadounidense. Esta acción militar tuvo lugar el mismo día en que Irán interceptó un petrolero al que acusa de contrabando de combustible. Lo absurdo es que mientras Irán insiste en que tiene derecho a incrementar su programa atómico y está incendiando el polvoril, finge ser la víctima. De lo que si no se abstiene, es de retener, por no decir que secuestrar, dos cargueros del Reino Unido para terminar de tensar la situación. Cosas absurdas es opinión Es todo en esta entrega de Cosas absurdas. Si te gustó y te sirvió la información, agradecería que lo compartas en tus redes sociales. Suscríbete al canal, deja tus comentarios y un pulgar arriba, siempre es bienvenido. Te invito a que me sigas en las redes sociales y en mi sitio web alarconnelson.com En la descripción encuentras los enlaces. Soy Nelson Alarcón y te espero en una próxima entrega de Las Cosas Absurdas. ¡Sayonara! ¡Suscríbete al canal!